Dentro de la FENADU 2022 se encuentra el abanico amarillo, un espacio dedicado al buen comer. Las corbatas son una tradición en cada feria. Los locatarios dicen que quien fue a la feria y no comió una corbata es como no haber ido a la feria. Un suceso que solo pasa durante la FENADU son estas aguas, que con sus más de 10 sabores harán que día tras día quieras volver a probar algún sabor nuevo. El área de comida de la FENADU es delicioso deleitarte con trompos al pastor por aquí y por allá. Las espiropapas puedes disfrutarlas así o como papa natural, con su salsa valentina y limón. Se te hizo agua la boca, ¿verdad? Dentro de los antojitos que debes probar están las gorditas michoacanas, rellenas de queso, chicharrón, res, frijoles y acompañadas de ensalada, que hacen que cada mordida sea exquisita. Así que cuéntanos, ¿cuáles de estos antojitos vas a probar hoy en la FENADU?